Bien, terminó el acto ya, ahí tenemos imágenes de referencias, el acto en Santa Fe, con los gremios docentes en Santa Fe Capital, con los gremios docentes a la cabeza, pero acompañados por otras organizaciones, se sumaron Ciprus, que es los profesionales universitarios de la salud, sete autónomas, sindicato de prensa, multitudinario alto a las puertas de la Casa de Gobierno, de la Casa Gris, una plaza colmada, según los datos que tenemos recabados por visitas fuentes, superó la cantidad de la semana pasada, el último acto también, se sostiene el motivo del reclamo, que es convocatoria ya a paritaria para rediscutir lo acordado este año en materia salarial, había cuenta de la consabida inflación. Esto se viene repitiendo, sabemos que por esto otros gremios como UPCN también están en medida de fuerza, esta mañana comienza una nueva medida de fuerza por 48 horas, pero bueno, recordamos que Sadov y Anzafe específicamente están atravesando un paro de 72 horas precedidas de la semana pasada, el viernes por 1.24 y 72 horas para la semana que viene. A ver, los oradores más importantes, Diego Aizuaín, presidente de Ciprus, Martín Lucero, del Sadov, cerró el acto, Rodrigo Alonso, el secretario general de Anzafe provincial, y en definitiva, bueno, por el momento no hay confirmado un nuevo llamado, con lo cual han ratificado, el mismo Rodrigo Alonso ratificó el paro este que está en curso y el de la semana que viene de no haber novedad. Por ahora el gobierno oficialmente lo que ha anunciado es convocar a partir del 2 de septiembre, el 1 a sectores como UPCN y el 2 para los inocentes porque es el día siguiente de la última jornada de paro de las 7 que han decretado en esta última ocasión. Así que esta es la información de lo que hoy ocurrió en Santa Fe, informado, a nuestro criterio, entendemos a nuestro criterio, de manera escasa, por la prensa, realmente no ha tenido una gran cobertura, había cuenta de que cualquier tipo de manifestación con tanta gente en la calle, uno entiende, ameritaría un poco más de cobertura, pero bueno, nosotros informamos como nos recostumbre y vamos a continuar con la cobertura de estos acontecimientos.